Belén Salvañá está en España y Santa Fe, donde hubo un choque. Belén, contanos qué pasó entre una chata y una moto, otra vez las motos. ¡Uy! ¡Terrible! Sí, un accidente, bueno, bastante impresionante. Se pueden ver las imágenes. Susana, estamos ubicados en la esquina de Santa Fe y España. Vamos a hablar con Juan Andrés, que es el conductor de este vehículo, de esta camioneta Ford. Juan Andrés, buen día, estamos en vivo. ¿Nos contás qué fue lo que pasó? Un accidente, una mala suerte tremenda. Vengo por calle Santa Fe, vengo aminorando la velocidad por el tema de que el semáforo estaba en rojo. Más o menos cuando estoy a 20 metros de la esquina, boca calle, el semáforo pone amarillo-verde. Como tenía un colectivo al costado y que estaba para arrancar, como se pone en verde, sigo la marcha. Cuando sigo la marcha, de la nada aparece una chica en una moto que no me dio tiempo a frenar. Cuando freno, trato de maniobrar, era tarde y la agarré directamente con el costado derecho ahí. ¿Pudiste ver cómo está la conductora de la motocicleta, digo, teniendo en cuenta que quedó lamentablemente debajo de las ruedas de tu vehículo? Por suerte, con el frenado y el impacto, la conductora salió despedida hacia adelante. Y la lesión importante que tenía, por lo que vi, era la pierna. Instantáneamente lo primero que hice fue bajarme, tratar de calmarla para que no se mueva. Justo vino un bombero, una chica que estaba en el colectivo se bajó y trató de asistirla hasta que vino la ambulancia. Por lo poco que hablé con los médicos que vinieron después, se la llevaban al ECA y tenía una lesión importante en la pierna. Calculo que era la pierna izquierda, no sé decirte, que era con la que tuvimos el impacto y en lo demás no perdió nunca, por lo menos conocimiento. ¿El casco lo llevaba puesto? ¿Lo vemos que está por ahí también cerquita de la pierna? No sé si lo llevaba puesto o no. No puedo decirle si lo llevaba puesto o no. Sé que, por lo poco que vi, no vi que haya sufrido golpes en la cabeza. ¿Alguno de los dos termina pasando en rojo? Sí, sí, yo estoy seguro de que pasé en verde. Eso no tengo dudas de que pasé en verde. Lo que me sucedió fue que ella, al pasar en rojo, yo tener un colectivo al costado no me permitió verla. Incluso yo cuando me bajo veo que había un auto y había varios autos que habían parado atrás por el hecho de que ya estaban en rojo. ¿No sufriste ningún anillo? No, no, no iba con el cinturón de seguridad. ¿Me estaba yendo a trabajar? Me estaba yendo a trabajar, sí. Gracias. Bueno, allí pasaba entonces la palabra del conductor de esta camioneta Ford. Bueno, se pueden ver las imágenes de la moto, como ha quedado debajo de una de las ruedas de este vehículo negro. Imágenes, bueno, bastante impresionantes. Según la información que tenemos hasta el momento, la chica fue trasladada hace algunos instantes, entonces, al hospital de emergencias Clemente Álvarez. Para aquellas personas que circulen en esta zona, está habilitado el tránsito en la zona de Santa Fe y España. Sí, bueno, con esta complicación que está este vehículo aquí. Y enseguidamente vamos a tener seguro la actualización de cuál es el parte médico de esta chica, por lo que nos dicen, una chica relativamente joven de no más de 35 años. Gracias, Belén. Hasta luego. Bueno, por lo que interpretamos, cualquiera que pueda manejar por esa esquina, se sabe, hay carril exclusivo. Los colectivos circulan por un lado exclusivo de la calle, por lo tanto, sí, siempre están de alguna manera obstaculizando la vista. Pero hay semáforo. Si este conductor estaba pasando en verde, quizás empalmó a la velocidad que venía y si la chica cruzó en rojo, la agarró con todo. Lamentablemente, una vez más, en un semáforo, en una esquina semáforizada, se produce este tipo de accidente que no debería ocurrir. Gracias. Gracias.